Y en esta ocasión les quiero hablar de un desfile internacional del folklore que se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba y chequen estas imágenes porque nos visitaron delegaciones nada más y nada menos que desde Italia, Serbia, Perú y bueno, muchísimos lugares como Grecia y eso solo hablando de los internacionales pero ahí pueden ver en pantalla como se aglomeró la gente este desfile pues se avisó con anticipación que se iba a llevar a cabo ya es toda una tradición, cada año por estas fechas se realiza y esta es la octava edición, entonces bueno, aunque el calor era extenuante pues las familias se dieron cita, las familias cordobesas y de la región de las altas montañas para ser parte de este momento único en el cual pues las culturas se unen y se unen por la música, por el baile, además de tener este escenario magnífico que es el primer cuadro de la ciudad de Córdoba porque se desfiló sobre la avenida 1 desde la calle, más o menos por la calle 15 fue que salieron hasta llegar al parque 21 de mayo que es en la calle 1 y como ven en pantalla hacían una pequeña parada en la calle 3 para demostrar lo que se va a venir en los próximos días, esto es completamente gratuito es para el público en general, entonces para que todos también aprendamos de las diversas culturas de los trajes regionales, eso sí, tuve la oportunidad de ver a los de Serbia, a los de Italia y sí que estaban acalorados amigos, la verdad es que inclusive una de las bailarinas se sentó en la banqueta, tuvo que tomar agua, refrescarse un poco pero bueno, gracias a Dios todo siguió normal y todas las familias, además como era Domingo de Ramos pues entraban a la Inmaculada Concepción, tomaban misa y salían con su ramo entonces bueno, fue un evento multitudinario ¡Suscríbete al canal!